Y en esta ocasión saludamos a todos los friotes y devotos de mi virgencita de pinche ¡Con cariño! Y como se baila en los buenos días de mi salpicilí querido En cholla patita, en cholla patita Vean bonitos, así, moviditos, así, saltaditos Reinarán un chumir con cola, vea, para nuestro director Nelson Dixie ¡Que chumpe, que chumpe! ¡Chulla vida, chulla vida bonito! Y en esta parte saludamos a toda mi gente de Saquicilí Residentes en la costa ecuatoriana ¡Ah, chachay, que frío! Oiga, señor friose Brindar una canelita Para tomar con todos mis muchachos de la poderosa niña María Y con el calor humano que tienen ustedes, vea, bonito Por... Por... Música A hola, hasta el ejemplo A hola, hasta el sentido ¡No! A hola, hasta el segundo ¡Tafa, hasta el Shaktí Y ya pasa A hola... Música 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 Pero como te quiero y te añoro mi saquísimo querido Y nunca te olvidaré, te lo dice la niña María Pa' que me recuerde siempre, siempre Música 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 Música